Diecinueve años yo, mi esposo veinti... Veinticuatro. Era un rey. Era un rey, sí. Tienen dos chicos. Dos hijos, sí. Claudia y Mauricio. Y dos nietos hermosos. Y decime, entre esa chiquilla que se casó y hoy, ¿vos te imaginaste la vida así como se te fue dando? ¿O te admiraste y te sorprendiste permanentemente? ¿Quisiste dejar en algún momento esto así? No, de ninguna manera. No, no. Fue como todo matrimonio, con altibajo, luchar. Y después los chicos, escuelas, después irse a la facultad. Toda una lucha, pero feliz. Feliz, aparte con los hijos que tenemos. Una maravilla. Una maravilla. Viste que ahora, como que todo se abandona un poco más rápido, ¿no? No hay tanta paciencia de decir, bueno, esto va a pasar. Y quedarse, ¿no? Vos como hombre, ¿qué te pasa cuando ves a los jóvenes? Ir y venir, ir y venir. No, el año se me pasa más ligero que antes. A mí pensando, ya estamos a fin de año, ya estamos a fin de año. Lo que hicieras retener. Sí. Se pasa enseguida. No parece que se pasó tantos años, mirá, hace tanto que, bueno, que pasó eso. Y digo, ¿cómo puede ser? Se me pasa enseguida, sí. ¿Qué te pasa con los chicos, con esto de verlos por ahí un poco más volátiles? ¿Qué te pasa con los chicos ahora de la juventud? Sí, yo pienso en los padres. No es fácil con chicos a esta edad tener. En la época mía, los nuestros eran, no había lo que hay ahora. Por eso hay que acompañarlos mucho, me parece, no sé. Y el tema de la convivencia, del matrimonio, del día a día, de la mañana a la noche, de todas las cosas, también ha ido cambiando la tolerancia. La tolerancia cambió muchísimo. Hay días que habría que darle un palo. Pero, ¿viste? Uno, qué sé yo, se acostumbró así y fuimos llevando hasta llegar a los 50. Gracias a Dios, ¿no? Vinimos en el año 69 acá. Casi, casi ya. Sí, en el año de casados, ciegos, vinimos. Ahora, ¿este es el lugar donde tuvieron sus hijos, sus nietos? No, no tenemos hijos. Son mamás de muertos solos. Ah, mirá. Y bueno, igual, de todos modos, 50 años juntos, acompañándose. Y les gustó Salto y acá quedaron. Sí, sí, sí. ¿Qué va a ser? Y nos quedamos, ya no nos fuimos más tampoco de acá. Ya tenemos todo acá, tenemos la casa, así que ya. Y después de tantos años no nos pensamos volver a Entre Rías. ¿Qué es lo que podrías hoy rescatar, así como que te viene a la cabeza, sin pensarlo demasiado, de esta convivencia de 50 años? Bueno, que nos llevamos siempre muy bien. Jamás no hemos peleado. Hemos discutido muchas veces, sí. Pero pelearnos, no. Como hay muchos matrimonios que se pelean y se pelean más, ¿no es cierto? Eso en mi matrimonio no, no pasó. Nos llevamos muy bien, la verdad que nos llevamos bien. Discutir es parte de la relación, pero no se pone en cuestión el amor. Claro, claro. Eso es en todos los matrimonios, las discusiones. Sí, sí. En tu casa otra vez, qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar.